Acuario, me gusta mucho esta carta. Esta es una carta que dice que el haz de copas o la bendición de Dios, la manifestación divina, va a estar obrando en ti. ¿Por qué? Porque le has pedido muchísimo al cielo o por la salud o por la situación de una persona, el cual quieres mucho. Entrega la oración el día de hoy desde el corazón. Acuario, vas a ser escuchado porque la bondad que hay en ti es tan bonita y tan pura que el cielo te va a dar esa mano y ese sustento que viene a través de la energía del haz de copas. Cuando trabajes, pidas por esas personas, confía y también puedes hacer oraciones a través del Espíritu Santo, cuerpo, alma y mente. Un dinero que llega para ayudar, para apoyar y para servir también se logra manifestar. Así que, Acuario, no pierdas la esperanza porque el cielo está obrando para ti y para esa persona importante. Pon el nombre de eso, de lo que estás pidiendo de la persona, su fecha de nacimiento y colócalo debajo de una herradura. Recuerda que la herradura protege, pero también activa la suerte para que todo esté dado en el tiempo indicado.